Un aviso social, como un servicio social en este caso, le damos a conocer que en el paraíso, el paraíso, un hombre con enfermedad alcohólica ha sido encontrado esta madrugada muerto. Aparentemente, este fue asesinado con una piedra. El hecho se registró en el barrio El Rosario. Al lugar llegó la Policía Nacional y Medicina Forense a realizar el levantamiento del cuerpo de ese hombre. Cabe mencionar que él vestía un pantalón gris con una camisa color verde y zapato tipo burros color café. Estamos al pendiente para poderle dar el nombre de esta persona. Aparentemente tendría una edad entre 30 a 35 años. Esto en el paraíso. Gracias a nuestro compañero Julio Ruiz por la información.